Hey, ¿qué pasa chavales? Aquí está, aquí os traemos otra MOAB en Arcaden con la UMP. Ya veis que la tengo ahora más nivel, la tengo con otoño. Y bueno, antes de nada iba a hablar un momento sobre la partida. La MOAB no la lanzo en la partida porque primero me la saco en la primera vida, aunque a tiempo así que dejo que los enemigos me maten llegado a un punto para intentar ir a por la doble MOAB. Pero cuando estoy en racha, un enemigo suelta una MOAB, lo cual me dejó rayadísimo. Eso no lo vais a ver porque hemos cortado la partida y no vais a ver ni siquiera como... Simplemente vais a ver el letrero de la MOAB, que supongo que con eso ya se confirma que ya ha sacado la MOAB. Sí, y un tío campeando en el Burger, enemigo, se saca una MOAB, me mató con racha de 15, no sé, para la racha de segunda MOAB y pues luego íbamos a cortar para que veáis cómo explota la MOAB y las bajas, pero se fue el host y solo se ve cuando la cuenta atrás de la MOAB hasta 0-0 y se para, lo cual le hemos dicho que se vaya a tomar por culo y punto. Bueno, os vamos a hablar un poco también del canal, de lo que va a pasar últimamente, de cómo, por ejemplo, todos los gameplays que hemos subido hasta ahora son de Bloopy 3. Sí, porque yo también soy el que más suelto estoy con las MOAB y me he sacado más MOAB sin introdash. Por ejemplo, porque yo, además, yo estoy un poco más cargado, me voy poniendo nervioso de repente en mis ascenos, y por eso muchas MOAB las pierdo, entonces no sé si veréis, subiré algún gameplay de MOAB de Nicolás, pero seguramente en Black Ops 2, porque muy buenas partidas puedo hacer, pero el problema es que justo se me corta antes de la MOAB, así que Black Ops 2 seguramente ya veréis, yo subiendo partidas subidas conmigo siempre. Y también probablemente subamos zombies, porque hemos visto en un vídeo de Stacks y Willyrex, que habrá modo cine, es lo más flipado a mí. Y aquí veis, no sé, tengo aquí una suerte cambiando de armas, viene un tío y no me ve o así algo, estamos aquí, no sé, mira, 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 en vez de matarme, tiene una suerte, pero bueno. Aunque contrarrestando el que yo no suba tantos clientes y tal, él es también el que se pone, hace la intro y usa el canal, es el que lo lleva, yo soy el que juega, y él es el que lleva todo, y él no es mi trabajo para mí, ni yo para él, somos los dos iguales, ninguno es mejor que el otro, y bueno, también teníamos para yo, me he pensado, no sé, como para el Black Ops 2, algo como Luffy, este arma apesta, o si algo, subir gameplays buenos con armas horribles, a lo mejor con un Dragon Ops, con mira térmica de esa, Dragon Ops con mira térmica, porque el Black Ops 1 era horrible, y con silenciador que mata de aún más tiros, y sí, sacarme una partida buena, Ah, sí, y aquí en este juego lo tengo de oro, porque es que a mí me encanta, me encanta usar armas raras, la PM9, todas esas, con el Dragon Ops nunca me he conseguido una MOAB, tampoco lo he intentado mucho, con la PM9 sí, me he conseguido 3 o 4, lo mal es que no se van a ver, porque se nos borraron, entre los primeros videos, ya lo dijimos, que en plan que se nos borraron un montón, que me borró una MOAB, una doble, una doble, ¿se nos borraron alrededor de 100 MOAB que nos borraron? No, como, no tanto, como, no sé, como 20 o así, y, eh, tengo, he tenido una doble MOAB con la PM9, super, que me encantó, me jodió un montón, es que me cabré tanto con esta capturadora, y, sí, bueno, lo de la cesta, ¿os parece bien que hagamos esta serie? Yo esta serie es la que tenía pensado, Nitoral, que a lo mejor hace otra, esta serie es más que de sacarse partidazas, y como que veáis 80 a 0, sino de reírse, reírse para hacer un buen rato, aquí veis, consigo la MOAB, y ya voy más a saco, porque estaba un poco asustado, porque yo es que no voy a por MOAB, ahora, simplemente intento mejorar, sobre todo, si queréis que yo, por ejemplo, suba a Minecraft, o así algo, yo no tengo ningún problema, simplemente me voy a decir, y, o subo eso, o cualquier otro juego distinto, simplemente decímoslo, aquí intento que me maten, para sacarme la doble MOAB, aquí dejo que me mate, espero que guste, adiós, like favoritos,